Cada vez que despedimos un año nos programamos con todo tipo de rituales, recomendaciones y agüeros para que el nuevo año venga cargado de mucha prosperidad. Para el siguiente ritual vamos a necesitar lo que comúnmente encontramos en el mercado que son las espigas de trigo. Las espigas de trigo o el trigo representa prosperidad, representa abundancia, representa bienestar para nuestras vidas. La espiga se puede preparar en un recipiente o en una bandeja acompañada de un pan, símbolo del alimento. Normalmente las espigas las venden con estos elementos pequeñitos. Yo quiero enseñarles a que la preparemos para nuestro hogar y que realmente esa prosperidad sea un hecho. Entonces puedes poner un pan grande adornando tu mesa, puedes poner las uvas, puedes poner tus espigas y puedes poner tu petición. Porque recuerda que cada vez que haces un ritual lo más importante es hacerlo con una intención y esa petición juega un papel muy importante a la hora de realizar tus peticiones. Entonces te repito, vas a poner alimento, vas a poner las espigas, vas a poner las uvas en tu mesa de comedor. Y el ritual consiste en tener esa mesa vestida antes de la medianoche, antes de que suenen las doce campanadas. Pero repito, lo más importante, tu petición de prosperidad para el nuevo año. Son rituales, recomendaciones que traemos para cada uno de nuestros seguidores a propósito de la llegada del nuevo año, aquí a través de nuestras redes sociales. Para todos, bendiciones. ¡Suscríbete al canal!